Con el 9º pick en el 2022 NBA Draft, los San Antonio Spurs seleccionan a Jeremy Sohan de Milton Keynes, England y Baylor University. Uno de los novatos más importantes en esta temporada estará presente en la NBA en México con los San Antonio Spurs. Jeremy Sohan está en el reflector debido a sus buenas actuaciones y buen promedio de minutos que ha tenido con San Antonio Spurs. Cayó en la franquicia adecuada y ya está demostrando su potencial esta misma temporada. Con un mentor del nivel de Popovich, todo se hace más fácil. Hasta el momento ha disputado 20 partidos, con buen promedio de 25 minutos y 8 puntos por encuentro, además de un 55% en tiros de campo. Muchos aficionados de los Spurs están incluso comparándolo con Dennis Rodman debido a su fortaleza física y entrega en defensa. Quizás sea algo muy precipitado, pero vaya que ha demostrado cosas muy interesantes. Pero su rendimiento la duela, no solamente se limita a nivel defensivo, y es que debido a su alto nivel técnico y táctico, es un peligro en la pintura, encontrando muchas oportunidades cerca del aro para definir fácilmente. Esto es algo que ha sido muy recurrente en esta temporada y también se debe a que sabe moverse bien y ubicarse en la cancha. Además, agrega espectacularidad a su juego, pues lo hemos visto con buenas clavadas y aliups. Así que esperen un poco de show si van a la arena Ciudad de México. Otros atributos que lo han hecho destacar sin ganarse la confianza de Popovich es la de buscar los desvíos y robos de balón, que a su vez generan buenas oportunidades en rompimientos. Es decir, es un jugador que le da a su equipo una energía fuerte en defensa que se ve traducida en buenas oportunidades en ataque a sus compañeros. Jeremy ha demostrado ser un jugador muy pasional, de esos que dejan todo en la cancha y que no se guarda nada. Y si a eso le añadimos la extravaganza y sus cortes de pelo, no nos extraña porque se ha convertido en uno de los jugadores más carismáticos y queridos de los Spurs en tan poco tiempo. También es un jugador muy inteligente y que ha dado un salto grande en estos primeros meses en la NBA, sobre todo en cuestión de la disciplina táctica, algo que valora mucho Greg Popovich. Ha mostrado una buena concentración y enfoque y se está desarrollando como un jugador de rol importante. De esos que revolucionan a su equipo cuando está en la cancha y se hace notar. Es un jugador además con liderazgo y nato que transmite mucho a sus compañeros. Por otro lado, no hay que dejar de hablar de lo que tiene que trabajar un poquito más. Son esas áreas de oportunidad para que pueda pasar al siguiente nivel. Y lo primero es el tiro. Ha intentado muy poco en el perímetro y con muy baja efectividad. Su mecánica de tiro tampoco se nota muy pulida, al igual que en la media distancia no se le ve confiado. Entonces, en general, el tiro es algo que le ha costado mucho y no es el tipo de juego más cómodo para él, pues la mayoría de sus puntos viene en la pintura. Es una asignatura todavía pendiente a trabajar. Pero la buena noticia para él es que está en el entorno adecuado para seguir creciendo como jugador. Con poca presión de por medio, un equipo que apuesta por el desarrollo de jugadores jóvenes y un entrenador que es una leyenda absoluta de la NBA. Y sí, a Popovich, Sohan y compañía los veremos muy pronto en el NBA Mexico City Game 2022. Podríamos estar presenciando los inicios de la carrera de una estrella de la NBA así como ya pasó con Tony Parker, Manu Ginobili, Duncan y Kawhi. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ya estamos listos para la NBA en México y acá tendremos la mejor cobertura. ¡Gracias!